Bueno, la convocatoria surgió porque la oposición detectó dificultades en la implementación de la política de salud, principalmente, decía la diputada, prestaciones que para la gente son de muchísima sensibilidad. La legisladora apuntó hacia la faltante de medicamentos, un tema que hemos venido hablando en los últimos días, que incluso lo hablamos aquí con Leonardo Cipriani, que según la legisladora obliga a los usuarios a peregrinar de un centro asistencial a otro para conseguir los medicamentos. Vamos a escuchar lo que fue ayer la respuesta de Salinas y de Cipriani con respecto a la falta de medicamentos. Como usted dijo, el ministro no es un espectador de lujo. Se extreman todos los mecanismos a disposición del Ministerio de Salud Pública, los efectos de asegurar la calidad asistencial y la continuidad de la asistencia. Los medicamentos están, todos a veces cuando no hay una marca comercial está la otra, cuando hay de una familia está la otra. Y eso no quiere decir que esté faltando medicamento. Bueno, vamos a profundizar un poco más sobre lo que fue esta comparecencia ayer en régimen de Comisión General del Ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, y del presidente de ACE, Leonardo Cipriani, convocados por la oposición para brindar explicaciones sobre la situación, principalmente, o sea, en el sistema de salud en general, pero principalmente sobre el tema de la falta de medicamentos que ha sido denunciada en las últimas semanas. Así que ha generado incluso afirmaciones por parte de las autoridades, reuniones con el sindicato de trabajadores para avanzar en estos temas. Vamos a conversar en los próximos minutos con Lucía Echeverria, diputada del Frente Amplio, quien ayer estuvo en esta convocatoria. Bienvenida, diputada, gracias por acompañarnos. Al contrario, gracias a usted. Bueno, Daniel, un placer como siempre. Ayer usted en sala planteaba que, luego de escuchar al ministro y al presidente de ACE, no se habían respondido las 23 preguntas que ustedes habían planteado sobre estos temas en particular, sobre la cuestión de la falta de medicamentos y que no había conformado, que se había brindado un análisis de la situación y que eso era para usted, según lo que mencionaba, más para la rendición de cuentas que para la convocatoria de ayer. ¿Cómo evalúa lo que fue ayer la explicación o la información brindada por los jerarcas? Sí, fue un detalle fundamentalmente de aspectos, yo diría que de microgestión, donde se repasó por parte del presidente de ACE en cada uno de los departamentos los distintos niveles de atención. Pero lo cierto es que eso no era lo que estaba planteado en las preguntas. Nosotros hicimos 23, hice 23 preguntas entrando en cuatro temas porque la política de salud tiene muchísimas cuestiones, hay muchos componentes que la constituyen y el ministerio además tiene la rectoría en todo el sistema. Hicimos foco en eso y 23 preguntas justamente para que pudiéramos entrar. Algunas respuestas parciales hubieron, pero quedaron cosas importantes. Desde el punto de vista de los medicamentos, si los procedimientos de compra van a ser centralizados, si efectivamente el sistema informático que se anunció el año pasado va a estar. Las cuestiones presupuestales respecto al monto fondo COVID, eso no se contestó, digamos, o sea, generaron diferencias respecto de lo que respondían, incluso entre las mismas autoridades, lo mismo vinculado al tema de recursos humanos, las distintas especialidades y sobre todo a quienes se empezó a desvincular porque eran contratos a término, pero son servicios permanentes. Entonces, los CTI que se están instalando, que es correcto, que se necesitan, que realmente le dan una respuesta a la población, pero que tienen que tener desde recursos humanos a determinados equipamientos, eso no estuvo presente. Volvimos otra vez a tener diferencias en cuanto a la cantidad de usuarios. ¿Qué es lo que te permite planificar? Y bueno, eso fue un poco... Decía que las cifras estaban desactualizadas, las que brindaban las autoridades ayer de los usuarios, que eran de 2021 y que no estaban los últimos datos. Bueno, lo que nos plantearon fue nuevamente la cifra de diciembre de 2021. Nosotros decimos, bueno, de diciembre de 2021, esa cifra es la misma si uno la sigue 2018, 2019, 2020, que la que estaba publicada. Por lo tanto, hay 132.000 usuarios, si uno compara 2019 contra 2021, digamos, de usuarios nuevos. No entendemos, todavía no queda claro, y del SINADY no surge que hubiera una subestimación previo al 2020. Lo que había dicho Cipriani... Eso será tema de la rendición de cuentas. Lo que había dicho Cipriani es que, a partir de algunos reclamos que había hecho el Frente Amplio, no sé si el año pasado, sí creo que fue el año pasado, analizaron la cantidad y por qué se estaba dando una suba en los usuarios de ACE, algo que se había planteado por parte del Frente Amplio y que detectaron que en un día habían tenido un ingreso que creo de en torno de 90.000 usuarios, eso por un tema de gestión, una ordenanza de 2018 que no se estaba cumpliendo y que se empezó a cumplir en determinado día y entonces empezaron a contabilizar casi 100.000 usuarios a partir de determinado momento. ¿Cómo es bien esa historia y en qué medida colman las explicaciones que ustedes requerían? Sí, eso se planteó ya cuando se empieza a trabajar la ley de presupuesto, porque surge a partir de la pregunta es cuántos usuarios nuevos tiene ACE a los efectos de verificar que la previsión presupuestal pueda cubrir las necesidades de medicamentos, de dispositivos, recursos humanos, inversión en obras, que es donde uno proyecta, en el caso de la salud, sobre la cantidad de gente que va a tener que atender, más allá de características de edades, densidad. Lo cierto es que ahí arranca la diferencia, en el presupuesto Simplian informó que eran unas 70.000 usuarios nuevos, que además era población muy joven porque tenía que ver con quienes habían perdido trabajo, estaban en la informalidad y que tenían que volcarse al sector público, pero después en la rendición de cuentas, cuando se vuelve a consultar, porque los números no cerraban, la Federación de Funcionarios decía que eran en el entorno de 100.000, los médicos también. La página del SINAI informaba que era un número bastante mayor y a partir de ahí surge esta diferencia que hasta el día de hoy lo arrastramos e insisto. La página del Ministerio de Salud Pública, del SINAI, abril del 2022, es el número y está marcando que solamente entre 2021 y abril del 2022 ya hay además 35.000 usuarios también nuevos. No FONASA y unos 7.000 y algo, si no recuerdo mal el número, FONASA, gente que opta por eso. Entonces seguimos sin entender la diferencia respecto de lo que la página oficial informa. Ahora, yendo al tema de la falta de medicamentos, que fue uno de los temas centrales ayer, aunque hubo varios planteos. Y la semana pasada nosotros hablábamos con Cipriani acá en el programa y él señalaba que lo que había planteado en su momento sobre el tema de la posibilidad de privatización, en realidad él se refería a tercerizar mediante el correo que lo volvió a plantear ayer, el tema de la entrega de medicamentos a los centros hospitalarios, a las farmacias de los centros, porque estaban llegando tarde, pero que no había faltantes. Y de hecho él reafirma que en la administración actual se aumentó un 35% el presupuesto para medicamentos. Y bueno, también habló en estos últimos días sobre que esto era un show mediático, el tema de la falta de medicamentos, cuando en realidad lo cierto es que en la propia A se generó a nivel interno cuestionamientos por parte del propio Cipriani, que decía que había demoras y por eso se tenía que ir a una tercerización o privatización. Pero ahora como que pareciera que la cuestión no es tan así o no falta medicamentos, sino que lo que hay son algunas demoras para las entregas. ¿Ustedes cómo evalúan las explicaciones y las denuncias que han recibido ustedes también, que usted ayer también planteaba por parte de algunos hospitales del interior principalmente? Sí. Primero que efectivamente faltante hay y hubieron, no una explicación, tres explicaciones. Aquí incluso, ustedes tuvieron las tres, ¿verdad? Entonces, faltante hay, el punto era encontrar, la gente sigue denunciando. Ayer, a lo largo de toda la sesión, en todos los departamentos se pusieron ejemplos concretos de faltante. Bueno, a nosotros nos llegaron muchísimos reclamos. Entonces, yo creo que ahí hay un error, digamos, del doctor Cipriani. Esto no fue un show mediático, es la gente que está reclamando y que tiene derecho, digamos, en algún lado tiene que hacerlo, ¿verdad? Y lo cierto es que también hay otros actores que lo han reafirmado. Ayer mismo, la dirección de medicamentos que constituyó este nuevo directorio de ACE, también informó que hay faltantes medicamentos. Y que la razón es multifactorial, no es una causa única, ¿verdad? Entonces, primera cuestión, eso. Segundo es que sigue faltando hoy, no hay claridad respecto de esa inversión que tú mencionás, porque justamente preguntamos cuánto de eso es fondo COVID, porque el sistema de información financiera del Ministerio de Economía y Finanzas, que es público, establece que de 3.800 millones de pesos, que es lo que informó Cipriani contra los 2.900 que se gastaron en el 2019, son del fondo COVID, 1.519 millones de pesos. Fondo COVID que se termina, ¿con qué cubrís esos recursos? Con usuarios nuevos, además, y con secuelas importantes, ¿verdad? ¿Y ahí cuál fue la explicación ante esa pregunta concreta? No, no, ahí no hubo respuesta. No hubo respuesta. Tomaron nota y bueno, vamos a... Dijo que se gasta más y se compra menos, dijo el señor Jardín. Sí, sobre todo porque además compran por cada unidad de ejecutores. En la unidad de compras estatales, digamos que era la compra centralizada, compra, hace el hospital policial, el militar, el banco de seguro, el BPS, el INAO. Entonces, en la cantidad también hay mejores condiciones para obtener el precio. La asociación de química que estuvo... ¿Eso implicó un cambio respecto a cómo compraba el anterior gobierno? Sí, porque antes se compraba por la UCA, puntualmente había compras directas por excepción. Sobre todo, por lo que pudimos reconstruir, ¿no es cierto? En enero eran meses que a veces por las licencias, por cierre de laboratorio, y obviamente licencias de los funcionarios, a veces hacían compras directas por excepción. Acá, casi todo es compra directa por excepción desde hace unos cuantos meses. En octubre del año pasado tuvimos al directorio de ACE en la Comisión de Salud también por los problemas de faltantes medicamentos. Ese fue el tema de la comparecencia. Y de hecho, ayer repasamos parte de la versión tag y gráfica donde comprometían un nuevo sistema informático para poder ordenar la información. En octubre, ayer dijeron que esperan que esté pronto en los próximos meses. Y la información es vital para saber primero lo que tenés en stock, pero además que la gente también a veces levanta en un lado, levanta en el otro para poder cubrirse. Bueno, decía Ciprénica que había tres sistemas antes que entre sí no intercambiaban información. Sí, claro. ¿Es así o no? Sí, yo hice un pedido de informes en el 2020 y esa fue la respuesta, pero también en ese pedido de informes decían que el Web Pharma permitía la trazabilidad, tener un stock, pero tampoco podían proyectar el crédito para el año. Entonces, hay como una marcha y contramarcha en la información, pero más allá de eso, los hechos son los hechos, ¿no? Es lo que está pasando hoy, que faltan cosas que además no son de alto costo, no alto precio, perdón. Uno de los puntos que cuestionaba Cipriani, a partir del cual habían hecho estos cambios en la forma de comprar, era que a través de la UCA se hacían licitaciones a tres años y que entonces los precios de esos medicamentos, el segundo año, el tercer año, podían estar bajando porque cambiaba algo en el mercado, aparecía un nuevo jugador, etcétera, y que con eso se podía lograr bajar precios. ¿A ustedes eso les consta? Bueno, sí, sí, lo mencionó. Lo cierto es que las licitaciones establecen formas de ajuste, o por IPC o paramétricas, dependiendo de las características del ruro que se está adquiriendo. Pero también es verdad que en el volumen tú mejoras condiciones de precios. A nosotros nos decían que el sector privado, a veces, en la negociación de determinados medicamentos, tomaba como referencia los precios justamente de esta unidad de compra, por el volumen para poder negociar. Y también es verdad que no es la tendencia, la baja, lo que ha pasado con los laboratorios. Pero más allá de eso, se pueden también establecer condiciones como estaban establecidas con una comisión técnica donde había farmacólogos, ¿verdad? Donde había químicos farmacéuticos en esto. De ahí se salió a compra por cada unidad. Que, por ejemplo, con los retrovirales habían logrado bajar un 40% del precio de lo que se estaba pagando. Fue uno de los ejemplos, por lo pronto, que manejaron ayer. Claro, pero tenés mil ítems. No lo voy a poner en cuestión, no tengo la documentación y creo que es altamente probable. Pero tú tenés mil ítems, que son mil medicamentos, de distintas características que estás comprando. Hoy son compras directas. Por excepción, cada unidad ejecutora, cada hospital, cada red de atención primaria, cada policlínica, comprando de a 12 medicamentos. Eso no es... Pero cuando usted dice que es más caro como están comprando ahora, ¿es porque lo concluye de esto, que se están comprando más por unidad? ¿O tiene el planillado, los precios de lo que se compró? Nosotros recibimos a la Asociación de Química y Farmacia, la Comisión de Salud, que fueron los que hicieron sobre todo el planteo y desmenuzaron lo que está pasando realmente. Y a partir de ahí está... Exactamente. Se pierde una ventaja que era tener un precio más accesible, pero además se perdió poder de compra por no tener el ajuste, ¿no es cierto? Y en base a la información que tienen ustedes que han recabado, ¿por qué no llegan medicamentos a determinadas farmacias de centros hospitalarios cuando aparentemente, según se afirma por parte de las autoridades, están y están en los depósitos, lo que hay es un problema en el tema de la distribución? ¿Es eso lo que está pasando o está faltando en la compra directamente por parte de las autoridades determinados fármacos? ¿Ha habido alguna denuncia que ustedes han recibido de faltante y que después aparezcan vendiéndose, por ejemplo, en ferias, que es algo que en un momento también se señalaba por parte de algunos actores? ¿En ese sentido, ustedes qué información tienen? Sí. Es lo que te decíamos. Hay faltante, hay problema de distribución, y hay problema de presupuesto y hay problema de gestión, porque no hay información a tiempo real. Todo se da y confluye en que cuando la gente va a retirar el medicamento no está. ¿Por qué te digo esto? Nos lo decían los funcionarios, es que tienen un sistema de distribución, hacen el pedido, ¿no es cierto? Pero lo cierto es que como el pedido es menor en la cantidad que necesitan, tienen que distribuirlo al conjunto de las unidades o de los lugares de dispensación que tienen que distribuir. Por lo tanto, en vez de darle 25, le dan 10. Eso implica que al poco tiempo tienen que pedir más y hay algunos lugares que le tienen que llevar, en vez de una vez a la semana, tres, y no tienen móviles suficientes. Y esta propuesta... Eso recarga todo el sistema. Esa fue la explicación. En lo de las ferias, es verdad, y lo hemos visto todos, ¿no es cierto? Puede surgir ahí, también puede pasar en el sector privado. Pero perder la... No sé qué tantas pruebas hay de eso, pero ahora como que... Pero lo hemos visto todos en la feria, pero lo hemos visto en las ferias que eso pasa. Lo cierto es que si perdés la trazabilidad, que es lo que señalaban, un sistema informático con deficiencias, pero que por lo menos te permitía saber que la persona no levantara el mismo medicamento en dos lugares distintos, se dejó de actualizar hace dos años. Por lo cual, hoy esa información no está. Y esta propuesta de Cipriani de tercerizar el servicio, llevarlo al correo con el objetivo de que funcione mejor, ¿a ustedes les parece que es suficiente, que puede solucionar este problema o no? Capaz que puede aportar, sin duda. A nivel, sobre todo en la pandemia, hubo un acuerdo, un convenio con el correo y funcionó sobre todo para pacientes crónicos o con restricciones dentro del grupo de riesgo. El problema es que se crea que esa es la solución. En un error de diagnóstico, plantearse eso como solución es arrastrar el problema. En relación al presupuesto, Cipriani decía que en realidad si se compara con 2019, el aumento en pesos no aclaró si eran constantes o corrientes, entiendo que serían corrientes, había aumentado 35% el presupuesto destinado a medicamentos en relación a lo que se estaba gastando ahora. ¿Ustedes qué análisis hacen de esa cifra? De lo que nosotros pudimos observar y que se lo planteamos del sistema de información financiera, Ministerio de Economía y Finanza, ese aumento corresponde a recursos del fondo COVID, fondo COVID que se terminó. Si restamos de los 3.800 los 1.500, el dinero es menos que lo que había presupuestalmente en el 2019 y tú tenés más usuarios y situaciones más complejas desde el punto de vista sanitario. Ayer usted en la sesión también denunciaba que en algunos hospitales del interior había jerarca de esos hospitales que también eran titulares de empresas privadas que brindaban a su vez servicios a esos mismos hospitales y Cipriani aclaraba un caso que era que hacía radiografías gratuitamente cuando faltaban. ¿Esto qué información tienen ustedes? El ministro se comprometió a investigar porque no solamente hay otras situaciones que se fueron agregando a lo largo de la sesión que muestran posiblemente incompatibilidad para desempeñar esos cargos y el compromiso de informar lo mismo que en la situación de salto que la consultamos, denunciar porque es una comisión específica, lo planteamos la situación de salto, también profesional, funcionario de ACE de la emergencia y que eventualmente podría tener algún tipo de vinculación con la empresa privada que hace traslado, inmediatamente el directorio de ACE a los 3 días inició una investigación administrativa que ayer informaron todavía sigue en curso y en estos temas también lo mismo que en Artigas, un funcionario destituido en el año 2018 por parte de ACE se contrata nuevamente por comisión de apoyo para un cargo de conducción y como eso varios donde el compromiso del ministro fue investigar para despejar cualquier situación de irregularidad. Bien, diputada, para cerrar, ¿cómo sigue ahora este tema para ustedes? Para nosotros sigue, primero ordenar porque ayer se dijo mucho, fueron muchas horas, hay muchísima información y sobre todo poder hacer un seguimiento riguroso y tener elementos en la rendición de cuenta que es lo próximo que tenemos para poder corregir, porque lo cierto es que uno de los problemas, más allá de que haya otros, es el recorte presupuestal que tuvo ACE en una situación, más usuarios, más necesidades de asistencia, muchísimos más servicios comprometidos y que hay que atenderlos y eso también son recursos humanos que se necesitan. Lucía Echeverria, diputada del Frente Amplio, gracias como siempre por acompañarnos. Al contrario. Buena jornada. Hacemos amigos la primera pausa en desayunos informales y enseguida seguimos con este tema y vamos a estar recibiendo al diputado.